Hola, contestamos Ciencias Naturales Sexto Grado. Te invito a que veas todo el video, lo compartas, que te suscribas y me regales el like. En la página 22 de tu libro tenemos el tema El Sistema Inmunológico. Para iniciar, tenemos esta actividad que se llama Contra las Infecciones. Pero antes de iniciar, vamos a ver esta imagen. Bien, vemos aquí a un niño con los órganos y los diferentes sistemas que tiene el cuerpo, como el digestivo, lo que es el sistema óseo, el sistema nervioso, etc. Y acá abajo comentan que el sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. Entonces, ya lo sabes, cuando escuches Sistema Inmunológico del Cuerpo Humano, no se refiere a esas defensas que nos protegen de las infecciones, de los virus, bacterias y otras cosas. Vamos a empezar con la actividad contra las infecciones. Observa, recuerda e interpreta. Algunas veces, cuando te contagias de ciertas infecciones, el médico solo te indica que bebas mucho líquido, bastante agua. Y te dice también que permanezcas en reposo. Es decir, que te mantengas en tu cama, sentadito en tu casa y que no andes del tingo al tango, saltando por todos lados. En otras ocasiones, te prescribe el doctor ciertos medicamentos. Responde entonces a las siguientes preguntas. ¿Qué haces tú o tu cuerpo para contrarrestar las infecciones en cada caso? De acuerdo a lo que se está viendo ahorita sobre que el sistema inmunológico es el encargado de defendernos, creo que la respuesta quedaría así. Mi cuerpo se defiende contra esas infecciones, haciendo acciones como lo que es subir la calentura. Es decir, sube la temperatura de mi cuerpo como un sistema de defensa. Y comienza a producir glóbulos blancos para defenderse de estas enfermedades o de las infecciones. Es decir, que los glóbulos blancos son los que se encargan de luchar con dichas infecciones. Esta sería mi respuesta. Coloca tu respuesta de acuerdo a lo que tú consideres que hace tu cuerpo cuando te enfermas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de seguir las recomendaciones del médico? ¿Por qué es importante que se sigan esas indicaciones que nos dice el médico? ¿Será que porque está aburrido el doctor y no las dice? ¿O será que porque como él estudió y sabe, conoce que si seguimos ciertas recomendaciones nos van a aliviar? Así es que pon tu respuesta. Yo aquí dejo mi respuesta. La importancia que yo digo de seguir estas recomendaciones del médico es para que mi cuerpo se mejore. Más rápidamente para que yo me alivie y me recupere para seguir con mis cosas de mi escuela y mis actividades. Y también para que yo pueda seguir ahí jugando el Xbox o el juego de línea y siga yo ayudando a mi mamá y a mis hermanos porque soy muy ayudador o ayudadora. Coloca tu respuesta en tu cuaderno o donde te indique tu maestro. Si tú visitas MEX Primaria, que nos encontramos en www.mexprimaria.com.mx y tú le das clic en lista de videos, vas a poder encontrar más fácilmente todos esos videos para que se te expliquen. En qué año va sería la pantalla que verías. En este caso selecciona sexto grado y aparecerán las materias disponibles en el canal. Selecciona la que tú desees estudiar, dale clic, para que te aparezcan los videos. Busca tu video por el número de página que tú desees estudiar o para que te ayuden a hacer tu tarea, dale clic al video y listo, ponte a verlo. El cuerpo del ser humano puede dañarse de forma interna. Es decir que hay veces que pasan cosas que se dañan, por decir algo, el corazón, el pulmón o algún órgano de manera interna por algún virus o infecciones. O también se pueden dañar de manera externa, como cuando nos damos un fregadazo o nos caemos y nos raspamos y nos dañamos, como en este caso. Entonces decimos que se puede dañar de manera interna o externa por lesiones visibles que afectan algunos aparatos y sistemas que regulan muchas funciones, pero también puede dañarse por causas que no se notan a simple vistas, como son las enfermedades o las infecciones. Algunas enfermedades e infecciones se contraen en el medio y afectan a los órganos, como puede ser que afecte al aparato respiratorio, como cuando nos enfermamos de la gripa o andamos tosiendo por andar comiendo lo que no debemos, o porque los que juntamos con una persona que estaba enferma puede enfermarse nuestro aparato respiratorio o tal vez nuestro aparato digestivo. El cuerpo cuenta con un sistema que proporciona inmunidad al contrarrestar estas enfermedades e infecciones, es decir, que nuestro cuerpo de manera interna está preparado para luchar contra esas infecciones o agentes extraños que entran a nuestro organismo. Para reforzar al sistema se aplican las vacunas, es decir, que las vacunas van a ayudar a nuestro organismo a que sea más fuerte y pueda atacar con mayor eficiencia a estas infecciones o virus o bacterias. Entonces decimos que las vacunas evitan algunas infecciones o las vuelven menos agresivas. Por ejemplo, cuando nos vacunan, si nos llegamos a enfermar, la infección puede ser mucho menos agresiva y nuestro cuerpo ataca con mayor eficiencia esa enfermedad. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas, que te suscribas y que me regales ese poderoso like. No olvides darle clic en la campana de las notificaciones y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.